Un nuevo día, un nuevo día, una nueva oportunidad para decir si podemos, para decir esta es una misión posible, es una misión posible estar ahí adelante y ayudar a nuestros emprendedores. Hoy Telemedellín nuevamente se compromete con ustedes, los hombres y mujeres que nos llenan de orgullo y que queremos decirles, esta es su casa y aquí nos vemos. Un nuevo emprendimiento el día de hoy, Gisela, bienvenida a nuestra casa, bienvenida a Misión Posible. Muchísimas gracias por la invitación, qué rico estar acá, un saludo para todos. Bueno, contemos un poquito acerca de qué es la Quinta Restaurante. Bueno, la Quinta es un restaurante enfocado en comida de mar, aunque también manejamos pues como otras especialidades para las personas que no les guste, no sean muy amantes de la comida de mar. Es un restaurante familiar, estamos ubicados en la central mayorista y en este momento estamos trabajando bajo la modalidad de domicilios. Un momento, entonces ustedes abrieron este año porque según lo que habíamos hablado, comenzaron hace poco, están en este espacio que es muy reconocido en la ciudad, tuvieron que cerrar las puertas y decir qué vamos a hacer, comenzar a enviar a domicilio. Claro que sí, nosotros éramos pues obviamente atención al público, llegó el COVID, 20 de marzo cerramos, duramos en la casa 40 días, a los 40 días nos lanzamos, dijimos no, nos lancemos, a ver cómo nos va con el tema de los domicilios y bueno, tratando como de llevarle la experiencia de la Quinta a los clientes a las casas. ¿Cómo fue esa experiencia de seguir apoyando a los empleados durante 40 días cerrados? Yo que soy también emprendedora, al inicio de la pandemia sentí mucho miedo, sentí miedo, angustia, tuve días que no dormía, hasta que un día dije no, pues no me puedo seguir preocupando, tengo que hacer acciones para generar esa confianza y poder seguir con mi equipo de trabajo, ¿cómo fue para la Quinta? Fue lo mismo, en realidad fue mucho miedo, mucha incertidumbre, mucha ansiedad, porque igual somos una empresa pequeña, ¿cierto? Entonces nos fuimos para la casa apoyando en lo que podíamos obviamente a los trabajadores, ellos mismos fueron los que me animaron a que volviéramos a abrir y a que nos lanzáramos como al tema de los domicilios. Bueno, contemos qué tenemos aquí y acerca del menú de la Quinta o qué nos pueden ofrecer. Bueno, nosotros tenemos pues como una variedad grandecita en la carta, por acá les trajimos un arroz mixto, este arroz trae camarones, calamares, anillos de calamar, trae solomito, trae pollo, trae langostinos, trae mejillones, es una muy 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 buena porción y es un plato súper ganador. Por acá estamos lanzando un producto nuevo que es pensado como en el Día del Padre, ¿cierto? Para los papás, que se llama un mix de entradas, viene anillos de calamar apanados al panco, tenemos crocantes de palmitos con miel de jengibre, ceviche de camarón y ceviche peruano. ¡Qué delicia! Delicioso. Y tenemos... Ah, es el mismo. Sí, es el mismo, es como la manera en que llega empacadito a la casa. De acuerdo. Y por allá tenemos la cazuela de mariscos, es como uno de los platos insignia de nosotros, trae muy buena variedad de mariscos y viene acompañado del arroz de coco, el patacón y la ensalada. Pero además para aquellos que de pronto no les guste la comida de mar, ¿qué otra opción nos pueden ofrecer? Manejamos medallones de solomito, manejamos lomo saltado, manejamos pollo presiden, pollo parmesano, también tenemos una variedad grandecita para las personas que no son tan amantes a la comida de mar, por decirlo así. Estamos ya a vísperas del Día del Padre, ¿cuál es esa promoción que le podemos dar a todos los televidentes, para todos los que están diciendo que vamos a comer el Día del Padre, que le vamos a dar a papá? Pues una excelente cena en familia, ¿qué tal? No, obviamente el mix de entrada le estamos como promocionando para ellos como tal, ¿cierto? Es un precio muy exequible, es un precio muy bueno para que acompañen el almuerzo del Día del Padre. O sea, esta especialidad fue, le podemos poner el plato de misión posible, llegó hoy para ofrecerles a ustedes, es el lanzamiento de este plato como de entradas para compartir el Día del Padre. Sí, claro que sí, esta es una opción súper ganadora para ellos. Gisela, hablemos un poquito del tema de emprender y es precisamente eso, ir adaptándose a las fechas, ir adaptándose a los cambios y entonces viene el Día del Padre y pensemos en una opción diferente, de marcar un poquito la diferencia en nuestros platos, en nuestros productos para que el televidente o también el consumidor se sienta a consentir. Claro que sí. ¿Qué podemos decir como de esa creación del plato nuevo, cómo fue la inspiración, cómo se sienta uno en el equipo de decir, vamos a crear algo para consentir a nuestros clientes? No, estábamos buscando como algo nuevo, como listo, estamos como en este momento duro por el que estamos pasando, pero entonces vamos a darle como al cliente algo nuevo, ¿cierto? Como que les llegue alguna novedad que no la teníamos antes en el restaurante y así fue que nos sentamos todo el equipo de cocina y bueno, y sacamos como el mix de entradas. ¿Me deja hacer esa premiecito que nosotros le damos a los televidentes con un mix de entrada? De una, claro que sí. Al primer televidente que quiera compartir con nuestra familia de misión posible, nosotros vamos a premiar esa fidelidad de ustedes y les vamos a enviar entonces a sus casas este premio y va a ser un mix de entrada de La Quinta que, mejor dicho, si ustedes pudieran leer a lo que huele a esto, mejor dicho, yo estoy matada. La primera persona que suba la foto viendo nuestro programa, etiquete a... La Quinta Restaurante. Y por supuesto, a Arroba Telemedellín se va a llevar este regalo. Claro que sí. Giselle, ¿cuál es esa invitación para todos los televidentes? No, que estamos trabajando con muchísimo amor, trabajamos con muchísimo amor, con muy buena calidad para llevarle a los comensales a la casa la experiencia de La Quinta. Recordemos cómo son las redes sociales de ustedes. Facebook e Instagram, La Quinta Restaurante y nuestro WhatsApp o el teléfono es 305-247-9666. Giselle, gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible. Nosotros estamos comprometidos, el canal, las directivas desde la Alcaldía de Medellín, pero por supuesto, también es ese amor que ustedes tienen por Telemedellín de querer salir en nuestras pantallas y de tomarse los televisores de todos los televidentes de nosotros. No, no, gratitud infinita en realidad por brindarnos este espacio para dar a conocer nuestros productos y nuestros emprendimientos. Bueno, muchas gracias a ti por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Bueno, nosotros habíamos estado hablando en un programa pasado de la economía naranja. La economía naranja es algo muy fuerte en nuestra ciudad porque tenemos muchas personas que se dedican a las industrias creativas. Desde el gobierno nacional hay algunos beneficios que se les está brindando a los emprendedores para ser parte de esta industria. Aquí les vamos a dejar la segunda parte de esos beneficios. Dice consolidación del sello creado en Colombia. El objetivo de este sello es promover a los emprendedores programas para fortalecer. Miren, lo importante es que estas empresas que se dedican a este mundo puedan fortalecer sus empresas para que sean exitosos. Recordemos que según la Cámara de Comercio y diferentes entidades, las empresas pueden fracasar en Colombia cuando llegan a su tercer año. En este caso, un ejemplo de programas es, por ejemplo, la Manufactura Inteligente de Impulsa Colombia y Mincomercio. En este programa ellos están fortaleciendo a estas empresas con el fin de que no cierren, que no desfallezcan, que puedan seguir adelante. Promoción de la formación en las disciplinas consideradas culturales y creativas. El conocimiento nunca sobra. Todos los días aprendemos, lo hacemos aquí en Misión Posible. Por eso los emprendedores contarán con el respaldo económico del gobierno nacional si desean hacer estudios relacionados con la cultura y la creatividad. Cuando somos creativos pensamos que solo es la creatividad, es el talento o es el amor por lo que hacemos. Pues no, cuando somos creativos también tenemos que saber, por ejemplo, los requerimientos, los requisitos en temas económicos, de pagos de impuestos y demás, digamos, obligaciones que tenemos como ciudadanos y como emprendedores, tanto con el Estado colombiano como también con la economía de nuestro país. Y es así entonces como invitamos a todos los ciudadanos que tengan cualquier talento, que sean creativos o que simplemente les encante trabajar con las industrias creativas a formalizarse y poder aprovechar estos beneficios. Bueno, y continuamos entonces con nuestro segundo invitado. ¿Tu nombre es? Andrés García. Andrés, bienvenido a Misión Posible. Mire, mire, yo veo esto y recuerdo entonces finalmente que soy del campo, que en el campo comemos estas arepitas, que nos encanta la arepa, los antioqueños la amamos. Y cuando apoyamos las arepas o cualquier tipo de este emprendimiento también apoyamos al campesino porque es fomentar eso, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Así es Daniela, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy contentos en Arepa Antioquia de estar aquí. Y eso somos en Arepa Antioquia, una alternativa natural, artesanal, fresca, donde queremos compartirle a la ciudadanía una arepa 100% artesanal y natural. Nacimos gracias a que no queremos ver más productos llenos de un montón de ingredientes que no son el maíz como tal. En Colombia, por ejemplo, hay más de 60 variedades de maíces, más de 60 tipos, 7 de cada 10 colombianos consumen arepa todos los días. Y nosotros somos una alternativa 100% de chócolo y 100% de maíz blanco para el caso de la arepa de queso, por ejemplo. ¿En este caso está la arepa de queso? Esa es una arepa de queso con mantequilla, también la vendemos en el punto de venta con lecherita. Y por paquete, por cuatro unidades, por temas de pandemia, en eso estamos haciendo domicilios a todo el Valle de la Urra. Yo quiero resaltar esa iniciativa que tienen ustedes como empresa de cuidar también el medio ambiente, de comprometerse. Veo que este tipo de empaque es un empaque que muchos recordarán, a nuestros ajuelos les tocó. Y es una alternativa en la que cuidamos el medio ambiente, que por supuesto también recordamos de dónde venimos y para dónde vamos. Por supuesto, así son todos nuestros empaques. De esta forma servimos en el punto de venta en el barrio Trinidad, barrio Antioquia, un barrio que nos abrió las puertas hace un poquito más de tres meses que abrimos, 15 días justo antes de la pandemia. Entonces, de esta forma los atendemos y a domicilio, por ejemplo, las arepas de chócolo vienen empacadas también de esta forma. Con la hojita. Así es. Bueno, ¿y ustedes de dónde sacan estas hojas? ¿Porque usted está en la ciudad o es que tiene un sembrado en la casa? Estamos apoyando al campo colombiano con la compra de las hojas de vijado y por supuesto con la compra del maíz fresco todos los días. ¿De dónde viene? Maíz de chócolo y maíz de blanco. ¿De qué parte del campo antioqueño vienen estas hojas y este maíz? De muchas partes del departamento de Antioquia, del Urabá, más que todo por ser la hoja de plátano y el maíz viene de todas las regiones de Colombia. Un saludo para todos los televidentes que nos acompañan hoy desde el Urabá. Ustedes son inspiración. Por ustedes también hacemos este programa, esta misión posible porque queremos ayudarlos a todos y todos somos una familia. Bueno, abrieron 15 días antes de comenzar la cuarentena. El 5 de marzo. ¿Cómo fue obligarse a cambiar, obligarse a tener una forma diferente de vender sus productos? Pues mira, en la cuarentena por Radía, el puente fue el primer fin de semana que cerramos únicamente. Durante ese fin de semana hicimos un análisis que llevamos 15 días con un producto muy ganador. La gente lo estaba aceptando en el barrio porque como te digo es una arepa 100% chócolo y una arepa 100% de maíz blanco a base de queso y rellenas de queso para las de queso. Entonces, teniendo en cuenta que el producto era muy ganador, a partir de nuestros allegados y un trabajo muy interesante en redes sociales, comenzamos a ofrecerlas a domicilio. Y desde el 25 de marzo estamos operando a domicilio, llevamos a todo el Valle de Aburrá. La cantidad que pidan, no le exigimos al cliente un mínimo de pedido, simplemente si necesita uno, dos, tres paquetes, le llevamos la cantidad que realmente necesita para compartir con su familia. ¿Ha disminuido la capacidad o digamos más bien la producción o no hay tanta demanda de arepas luego de esta cuarentena o cómo ha sido? En nuestro caso antes ha aumentado por el paquete. A nivel general la gente, como te digo, siete calles colombianos desayuna o come arepa, pero esa es otra cosa en la que estamos trabajando, Daniela, porque estamos trabajando en otro proyecto también en Barrio Antioquia, se llama El Asentamiento, donde queremos darle a la gente la variedad de comer arepa en todo momento. La arepa normalmente en Colombia está catalogada como para el desayuno o para una cena entre comillas ligera, ¿cierto? Nosotros queremos que la gente, ¿por qué no almuerce o cene arepa con otras cosas, con carne, con verduras, con salsas? ¿Por qué no la arepa pueda ser un acompañante perfecto en una reunión, pueda ser un pasabocas elegante? La gente normalmente aquí en Antioquia y en Colombia considera que la arepa solamente es para comer con quesito. Sí, es para los mantañeritos, nos dicen. Exacto, y en este caso sí, pues en este caso con chocolate, con milo, con lo que sea, y en nuestro negocio, por ejemplo, la damos con una alternativa natural también muy rica, como es el guandolo, pero le queremos transmitir a la gente que puede llevar arepa de chocolo para cualquier momento de su día en su vida. Aquí viene la parte más importante y las que todos están en la casa, pero ¿y cuánto vale ese paquete de arepas? Ese paquete de arepas vale solamente cinco mil pesos. ¿El paquete cualquiera? De chocolo. De chocolo. ¿Y la de queso? Y traes cinco unidades, la de queso vale diez mil, trae cuatro unidades. Y hoy por estar en Misión Posible para todos nuestros televidentes, ese cariñito que nosotros les damos, ¿vamos a darles un descuentico de él? Claro que sí, como en Misión Posible todo es posible, vamos a tener el, para la gente que nos compre, por cada dos paquetes le vamos a dar el tercero. Si compras dos paquetes de chocolo, le damos el tercero gratis. Si compras dos paquetes de queso, le damos el tercer paquete de queso gratis. ¿Y qué tal si le damos el regalito a ese televidente que está ahí conectado, que dice qué delicia, yo los quiero probar con una fotico que nos suban entonces a redes sociales etiquetando a? Arroba Arepa Antioquia. Y arroba Telemedellino, ojo, si no hay etiqueta a arroba Telemedellino, no les damos el premio. Pero tiene que tener una condición y es que también nos siga, que nos siga en ambas cuentas, que sea seguidor, de esa forma lo escogemos, pero no va a tener el derecho al premio, sino que va a tener un kit de 50 mil pesos con todas las arepas de chocolo y de queso de Arepa Antioquia para que disfrute el día del Padre. O sea, no es solo un paquete de arepas, son 50 mil pesos para revivir en ustedes. Bono de 50 mil pesos para que reviva con nosotros. Ese es el premio para ese televidente que nos siga en arroba Arepa Antioquia. Un emprendimiento muy, muy antioqueño de resaltar esa labor que ustedes hacen de decir, la arepa se puede comer en cualquier momento, así que felicitaciones. Un saludo también a todas las personas que hacen parte de este proyecto allá en el barrio Antioquia. Muchas gracias, Daniela, a todos ustedes y a la gente de Telemedellino. Muchas gracias. En este momento vamos a ver un pequeño corte de institucionales, pero si esto es algo que disfrutamos en casa, que podemos compartir ahorita el Día del Padre, viene un producto con el cual podemos acompañar esas carnitas que tanto nos gustan. Así que si usted quiere saber qué es, no se despegue. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible y lo prometido es deuda. Les dije, un producto excelente para acompañar las carnes. ¿Y qué otro producto podemos acompañar con ese chimichurri tan delicioso que nos trae Soy Liza? Claro que sí, Dani. Muchísimas gracias primero que todo a ti y a Telemedellín por este espacio que nos están abriendo. Pues les cuento que el chimichurri no solamente se come con carne, también lo pueden comer con patacones, con unas deliciosas papas al vapor. Les van a quedar perfectos para cualquier comida. Yo soy de la que le echo chimichurri hasta el arroz. Hasta el arroz. Tenemos un cliente que le pone chimichurri a los huevos. Y eso es ya de ley, me manda fotos. Revoltico con los huevitos también. Bueno, Liz, ¿cómo nace este emprendimiento? Reconozco que te conozco de antes. Cuando vi que venías al programa, dije, Dios mío, esta niña es comunicadora, modelo, y ahorita entonces tiene este emprendimiento tan bonito y vende chimichurri. Así es, Dani. Hace cuatro años mi novio fue el que empezó con la marca. Él lo vendía clandestinamente a sus parceros, al papá, a la mamá, y todos le hacían la bullita. Y una vez yo le dije, ¿por qué no lo dejas de utilizar de esa forma? Convirtámoslo en una empresa, busquémosle nombre, busquémosle tapas, envases bien bonitos, y empecemos a utilizarlo de esa forma. Y hace un año decidimos crear arriero. Quiero preguntar, porque cuando hablamos de este tipo de negocios, hablamos de una marca, es muy importante el tipo de empaque, que la marca sea fuerte, debe recordar. Pero adicional, el chimichurri yo creo que muchos lo relacionamos con la comida argentina, pero eso se llama arriero, algo muy colombiano, muy antioqueño. Así es, porque arriero, él es de Cisneros, mi novio es de Cisneros, y él dice que él es montañero de pura cepa, entonces cuando decidió hacer una marca de chimichurris, que a pesar de que es argentino, él dijo, no, yo quiero que lleve el toque antioqueño, quiero que lleve esa fuerza paisa, y decidió ponerle arriero, y por eso es la marca. Así lo puedes ver, tiene tu herradura, es café, es fuerte, porque queremos que el chimichurri también aquí en Antioquia siga siendo tradición. Liz, contemos acerca de cómo han sido los cambios, las adaptaciones, llega el COVID y a todos nos exige cambiar, adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, porque finalmente, siendo emprendedora, reconozco que nuestros clientes hoy piensan diferente, tienen necesidades diferentes, porque nos exigieron quedarnos en casa, entonces también las empresas debemos adaptarnos a esos cambios. ¿Cómo lo han logrado ustedes? Bueno, nosotros al principio nos dio muy duro, porque realmente cuando llegó la pandemia, y dijeron todos en casa, nadie nos compraba, o sea, nadie ni por redes sociales, porque nosotros siempre hemos vendido por redes sociales. Luego de dos semanas, fue que empezamos otra vez a escribirle a todos los clientes de antes, y empezamos a decirles, mira, todavía tenemos la seguridad, y nosotros es 100%, o sea, nosotros tenemos otra cocina especializada para esto, entonces los amigos volvieron a retomar, y así fue que empezamos. Empezamos hace poquito, la verdad, nos empezaron a hacer domicilios hace poco, porque la gente no quería comprar absolutamente nada, estaban asustados con esto. Se estaban cuidando, cierran las puertas de su hogar, finalmente nuestro hogar se convirtió en ese nidito de amor, donde nos sentíamos protegidos, y no queríamos que nadie entrara, o que nadie llegara a afectarnos nuestra salud. Bueno, Liz, contemos acerca de, esta chimichurri es especial, porque tiene dos formas o dos presentaciones. Bueno, nosotros manejamos dos presentaciones, en esta etiqueta que pueden ver aquí, la tenemos picante, o sea, si usted es amante al picante, se lo aseguro que usted se va a enamorar de este chimichurri picante, porque no es un nivel bajito, es siempre altico, entonces al que le guste el picante, este. Y este de aquí lo tenemos totalmente natural, hay que aclarar algo, no usamos conservantes, no usamos ningún adictivo, todo es natural, artesanal, y lo mejor, este chimichurri, sea en la nevera o sea por fuera, les puede durar hasta un año. ¿Un año? Un año, garantizado, un año por fuera les puede durar. ¿Y cómo lo logran? ¿Cómo? Las cucharas de palo, ¿cierto? Tienen esa característica que pueden llegar gérmenes, entonces si ustedes no utilizan cucharitas de palo con este chimichurri, a ustedes 100% garantizado que les puede durar un año. Bueno, yo por aquí que tengo un productor que le encanta el picante, dice, compra garantizada el chimichurri picante. Ah, bueno, aquí le tenemos a él 12 mil pesitos para que los baje y no lo compre. Pero a ver, contemos de esa promoción que le tenemos a todos nuestros televidentes, para los que son amantes del chimichurri, lo quieren comprar además un chimichurri con sello antioqueño. Mira, esta cajita que tenemos aquí trae dos presentaciones, como pueden ver es un poco más pequeña. Normalmente ese tarrito vale 8,500, pero para todas las personas que nos están viendo en estos momentos, esa caja con esos dos chimichurri les queda en 14,900. Bueno, vamos a mostrar. Ahí tenemos picante y natural. Listo, picante y natural. Esa cajita les queda en 14,900 y nos escriben y nos dicen que vieron el programa, porque normalmente el solito vale 8,500. Listo, perfecto. Y qué tal entonces para esos televidentes que están en la casa, que siempre nos acompañan, que nos escriben, que interactúan a través de las redes sociales con Misión Posible, un premio. Sí, se les tiene. Esas tres cajitas van para un televidente que nos cuente. Para tres. Bueno, para tres televidentes. Les vamos a dejar esas tres cajas que nos etiqueten, tanto Telemedellín como Arriero, y nos cuenten cuál sería la forma que ellos se comerían ese chimichurri. O sea, que nos cuenten un plato exclusivo al que se lo pondrían y se llevan totalmente gratis la cajita. Bueno, ahí están entonces las primeras tres personas que suben una foto viendo este programa, que etiqueten a arroba. El Arriero 1. Y arroba Telemedellín se van a llevar entonces estos kits. Ya Liz era la encargada de mirar quién es el ganador y la encargada de realizar esos envíos de esas personas, o cómo van a coordinar entonces las entregas. Liz, ¿cuál es ese mensaje para todos los emprendedores? Estos tiempos han sido difíciles. Tú has convertido de tu vida algo diferente. Te ha apasionado la televisión, te ha apasionado ser modelo, y hoy entonces estás dedicada a tu emprendimiento, a tu propio negocio. ¿Cuál es ese mensaje de aquellas personas que todavía tienen miedo de emprender, tienen miedo de hacer realidad sus sueños? Realmente no dejen de soñar. Crean en ustedes, que muchas veces terminamos haciendo lo que a otras personas les alegra, y eso no es. Si ustedes están en estos momentos en un trabajo que no les gusta, pero saben hacer algo, dedíquense a eso. Que eso sea lo que les saque a ustedes la sonrisa todos los días. Nosotros somos felices sabiendo que hay gente que está consumiendo nuestro producto. Entonces es eso, que luchen por sus sueños y crean en ustedes. Redes sociales, teléfono de contacto. Bueno, nos pueden seguir en Instagram como arroba elarriero1, y nuestro WhatsApp es el 313-652-4309. Bueno Liz, quiero resaltar que como todas las personas que nos han acompañado aquí en Misión Posible, ahí está entonces en tus redes sociales, compartiste la foto, nos escribiste al WhatsApp del programa, fuiste muy paciente, porque realmente es una espera muy larga, pero finalmente hoy estás aquí, diciendo es una misión posible. Gracias Telemedellín a nuestras directivas, a la Alcaldía de Medellín por pensar en ustedes. Sí, de verdad, muchísimas gracias por este espacio, porque ustedes hacen que nosotros los emprendedores todos los días creamos más en nosotros y en los productos que tenemos. Gracias a ustedes por comprometerse y decir, es una misión posible señoras y señores. Gracias a ustedes que están en sus hogares, que se conectan y que hacen posible que este programa llegue a sus hogares y por supuesto a todas sus familias. Gracias por decir, es una misión posible y por conectarse con nosotros. Recuerden que tienen con nosotros un compromiso y es vernos de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. Liz, gracias por acompañarnos. A ti Dani, por invitarnos y a Telemedellín por este gran espacio. Bueno, muchas gracias, que estés bien. Chao, chao para ustedes. Feliz día.